¡Suscríbete y activa notificaciones! Estaba La Pancha y la Marcela del medio centro, ¿no? ¿Qué? Vi que estaba La Pancha y la Marcela del medio centro. No sé si... No sé si me había dado cuenta, pero... Quería corroborar contigo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Quién más! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Colau! Cuando se lo quieres, eso tiene muro que muera. Vamos ahí, vamos a empezar como llegue. ¡Cuál es la muro que tiene! comedy, todo por la parte. Sí, es un, dos, salme suerte. Bueno, que es mi y manta, ¿no? Vete No, veis. Azul ¿Cuánto? ¿Dos minutos? ¿O tres? ¿Dijo de quién? ¿Dijo de quién? ¡Arriba! 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 ¿Quién? 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 Ah, Sivo Sivo, el Anderson ¿Cuántos? ¿Sai ese? No, es de la 12 Lo van a acabar de chico, me gusta como juega ¿Me puede decir? Si Tampoco ¡Arriba! Tampoco ¡Arriba! 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 Pero no está muy mejor por eso yo Pero no está muy mejor por eso yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!